La región de las altas montañas nos reporta ese día, Isayas Muñoz, adelante con tu reporte Isayas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Carolina? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde la región de las altas montañas. En particular me encuentro en el municipio de La Perla, donde pues bueno, este día pues me encuentro sobre la parroquia de Santa María de Guadalupe, donde este 12 de diciembre es la mayor fiesta de los católicos, ya que la Virgen de Guadalupe cumple 492 años de su primera aparición en el Cerro del Tepeyac. Y cientos de personas de este municipio vienen a darle las gracias por tantas bendiciones que les ha dado la morenita. Hemos visto niñas y niños caracterizados de la Virgen. Y quiero comentarte, Carolina, que aquí se encuentran todavía, pues bueno, estos feligreses que están por ingresar a la iglesia, ya que ha sido adornada por más de un millón de flores, así como ustedes pueden escuchar, más de un millón de flores. Esto elaborado por 160 artesanos aquí dentro del mismo pueblo. Nos comentaban también que aquí se encuentra también el monseñor de la diócesis de Orizaba, quien fue que presidió la misa de estos momentos ya ha culminado. Y en esos momentos ya se encuentran ellos ingresando a la iglesia, a esta parroquia, donde le están dando su agradecimiento, pues bueno, a la maronita por tantas bendiciones que les ha dado. También quiero comentarte que durante estos arreglos de esta parroquia, pues también apoyaron los migrantes que se encuentran, pues son la misma gente de este pueblo que se ha ido a buscar el sueño americano, y se encuentran ellos trabajando, y han enviado el dinero para que esta iglesia o esta parroquia luciera el día de hoy. Quiero comentarte que este año ha sido, pues bueno, un diseño muy diferente, con símbolos de acuerdo a la religión católica. Es el reporte, regresamos con ustedes allá en el estudio, y quiero comentarte Carolina, que aquí estamos a 14 grados centígrados, donde se siente algo de frío. Bueno, para las temperaturas que están acostumbrados a ustedes, pues ya apenas, ¿no? Todavía no está tan, tan frío en la región de Sudá, 14 todavía se escucha decente. Así es, pero fíjate que a pesar de que estamos a 14 grados centígrados, otras veces hemos estado a 12 o 10, pero ahorita sí se siente frío, a pesar que hay mucha gente aquí reunida en el atrio de esta parroquia. Muchas gracias. Hoy es la gran fiesta de nuestra Virgen Morenita, aquí en la región de las Altas Montañas. Así es como se viven estas festividades. Restamos con ustedes al estudio y muy buenas tardes. Pues abríguense bien entonces, efectivamente, a pasar bien estas fiestas. Ya este inicio, formalmente, ahora sí, de este Guadalupe Reyes, del que todos conocemos, por supuesto, en el final de año. Gracias, gracias, Isaías Muñoz.